En esta oportunidad ya en la campaña de alta producción agrícola de verano 23-24 tenemos el grado de conversar con Alejandro Crespo en este trabajo tan importante que realizan ustedes como líder de negocios de Rainbow a nivel Latinoamérica además de ello las perspectivas que tienen como Rainbow para Bolivia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, la verdad que acompañando a Bolivia, acompañando el agro en Bolivia que es lo que venimos haciendo hace varios años. Este año en particular, un año que climáticamente por ahí es un poco más golpeado con retrasos en siembras, con lo cual estamos acompañando con nuestro portafolio y nuestro portafolio de soluciones a los productores disponiendo de los productos suficientes como para abastecerlos durante la campaña así como también trabajando sobre algunas innovaciones de soluciones que tenemos para este año. Así que así siguiendo, sumando nuestro granito de arena como nos gusta decir a nosotros. Además que es un portafolio de innovaciones dirigido a cada zona agroproductiva tomando en cuenta que el este inició siembra de manera anticipada a diferencia de la zona norte del departamento de Santa Cruz. Sí, sí, tal cual. O sea, digamos, para nosotros el portafolio, trabajar no solamente en las necesidades de una campaña o de la campaña en curso es algo que es nuestro deber, es lo que el productor nos elige, digamos, ¿no? Así que también estamos trabajando por el portafolio que va a venir en los próximos años también en productos no solamente, digamos, pesticidas, o sea, agroquímicos, sino también biosoluciones, que es algo que se va a venir en Bolivia en el mediano tiempo y también nutriendo más nuestro portafolio de pesticidas, nuestro portafolio de agroquímicos que, bueno, buscamos tener esa solución completa en los distintos cultivos claves de este mercado como somos soja, maíz, trigo y también algunos cultivos menores, ¿no? Alejandro, no solo para Bolivia sino para Latinoamérica, Rainbow tiene una preocupación y una línea de capacitación permanente para agricultores, ingenieros, agrónomos, y esta capacitación a través de Academia Rainbow que tiene sus frutos o va dando sus frutos de forma paulatina. Bueno, a través de Academia Rainbow nosotros estamos buscando contribuir al productor y a nuestros clientes con una serie de conocimientos en soluciones de manejo, cuestiones técnicas de productos, así como también cuestiones de manejo de negocio. En definitiva, nuestra propuesta es dar mejores soluciones a los clientes para maximizar el valor de su negocio, ¿no? Así que, bueno, y respecto a Latinoamérica, nosotros seguimos trabajando en Latinoamérica y a nivel mundial. Rainbow hoy es la empresa número 11 a nivel mundial. Nuestro objetivo es llegar a ser top 10, ser la número 10 entre este año y el año que viene. Estamos muy cerca de serlo. Y tenemos un objetivo de ser top 5 hacia el 2032. Así que eso nos implica un montón de estrategias de trabajo. Sabemos dónde estamos parados y buscamos ser mejor cada día, siendo muy focalizado en lo que nosotros creemos que somos buenos, en nuestras ventajas competitivas. Y, bueno, en eso estamos, en ese trabajo, en esa disciplina, en esos objetivos claros, estrategias claras, disciplina de trabajo. Y, bueno, y estarnos cerca de nuestros clientes. A nivel Latinoamérica, ¿cuáles son las perspectivas que tiene Rainbow para Bolivia? No solo la campaña 23-24 de verano, sino también la de invierno 24, que se viene próximamente. Bueno, nosotros siempre somos positivos, ¿no? O sea, entendemos que, digamos, ahora hay una, digamos, había un retraso. Entonces, todo el mundo está preocupado. Este, posiblemente haya resiembras, este, falte un poco de semillas, en algunos casos. Pero esperamos ser positivos con la distribución de lluvias a lo largo de todo el territorio. Que entendemos que, esperemos que sea positivo. O sea, eso a veces es un factor limitante en Bolivia. Pero, bueno, entendemos que es positivo si queremos que va a ser una buena campaña. Y, bueno, apuntaremos a estar muy cerca de los clientes en sus necesidades, ¿no? Si bien Rainbow trabaja de manera coordinada a través del grupo de técnicos que están permanentemente en campo, también es importante destacar que las soluciones son de manera inmediata, ante cualquier circunstancia que se presente en los campos agrícolas, no solo en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Bueno, sí, por supuesto, ¿no? O sea, digamos, hay que estar cuando el cliente lo necesita, ¿no? Y en eso buscamos tratar de entender cuáles son las necesidades que el cliente tiene en forma anticipada para así poder dar una respuesta rápida. Eso ha sido una ventaja o un atributo que tenemos como compañía. Y, bueno, hay que trabajarlo día a día, ¿no? O sea, digamos, buscar ser cada día mejor y en eso estamos trabajando. Además que tanto en el equipo técnico comercial del Departamento de Desarrollo son ingenieros que están altamente capacitados con esa idea de poder resolver cualquier situación en el momento. Sí, para nosotros eso es importante. Y tenemos programas internos de capacitación para nuestra gente para estar bien preparados a dar la solución o el pedido o el requerimiento que tiene el cliente. Y trabajamos para ser mejor en ese punto que, en definitiva, entiendo, nos va a diferenciar o nos diferencia entre nuestros competidores que muchas veces se cae en una cuestión de precio, en una cuestión de un mercado, sí, digamos, de precio. Y entendemos que ahí nosotros podemos dar una solución diferencial, ¿no? Estando cuando el cliente lo necesita, dándole la solución que necesita y haciéndole más fácil la vida, que es un poco lo que es nuestro objetivo. Nosotros desde Rainbow vamos a estar trabajando fuertemente en tener un portafolio completo de soluciones para ustedes, para los agricultores en Bolivia, así como también tener una propuesta conveniente, que es algo que entendemos que es una necesidad y es lo que nosotros tenemos que responder, buscando tener esos servicios que ustedes necesitan también, los clientes necesitan, nuestros clientes necesitan, para darle lo que necesitan en su momento adecuado y, por supuesto, ser un socio confiable. Creo que esos son los puntos que hacen a nuestra propuesta de valor y trabajamos para día a día poder verificar eso y poder realmente cumplir una promesa de marca nuestra, que es juntos crecemos, juntos ganamos.